¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Los he extrañado un montón después de un tiempo de ausencia. Bueno, el día de hoy vamos a estar realizando un molde para confeccionar un smoking para nuestras mascotas. En esta ocasión vamos a hacer una talla 3 y los materiales que necesitamos para hacer este molde, como ven, son una cinta métrica, un plumón, unas reglitas y las medidas de nuestras mascotas. Las medidas que necesitamos son las siguientes, contorno de cuello, contorno de pecho, largo total, ancho de manga, largo de manga y puño. Estas son las medidas con las que vamos a confeccionar nuestro molde. Como ven, he sacado la mitad de contorno de cuello, 16.5, contorno de pecho, 25. Empezamos a hacer el molde, como se darán cuenta, es como para hacer un polo o camisa para nuestras mascotas. Lo que hacemos es, medimos el contorno de pecho, como ya saben, ahí está, la mitad de contorno de pecho. Vamos a hacer de aquí para acá, 25. Luego, hacia acá, también 25. Hacia este lado, vamos a medir 25, hasta acá. De igual manera, hacia este otro lado, 25. Como se darán cuenta, tenemos un cuadrado. Muy bien. Ahora lo que hacemos es, vamos a dividir en tres partes la mitad de la medida de cuello. Y esas tres partes no siempre son exactas. Muy bien, vamos a poner acá, 11 centímetros en tres partes y cada parte tiene 5.5. Dos partes acá y una parte acá. Vamos a poner 11 centímetros. Como ven, aquí yo tengo una rayita. 11 centímetros de aquí para acá. Y de esta rayita hacia acá, 5.5. Como se darán cuenta, siempre hacemos una raya de aquí hacia acá para el hombro. Pero en este caso, vamos a aumentar un centímetro. A este lado también, un centímetro. Bajamos acá, 5 centímetros. Muy bien. Y hacemos esa rayita ahí, hacia los 5 centímetros. Luego de eso, de aquí para acá, vamos a bajar la mitad de la medida de cuello, que es 16.5. La mitad de la medida de cuello exacta. Hacia acá. De aquí para acá, 3 centímetros. Y de aquí para acá, 3 centímetros. Y hacemos el óvalo, como están viendo. Muy bien. Ahora, en esta parte del cuello, como se darán cuenta, no tenemos curva. Va a ser así, recto, como lo están viendo acá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a bajar un centímetro de aquí para acá. Y vamos a entrar un centímetro también. Entonces, hacemos una rayita, así como lo están viendo, de aquí para acá. Y luego, hacia abajo, bajamos 6 centímetros. Y cerramos. Muy bien. Ya tenemos ahí. Luego de eso, para el cruce de los botones, vamos a salir 2 centímetros hacia acá. Que esta parte nos va a servir para los botones de la camisa. Pero, como vamos a cruzar un poco más paralelo en la parte del saco, vamos a salir 2 centímetros más. En total, va a ser 4 centímetros. Pero, señalamos esos 2 centímetros acá. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo, como ya saben, desde este punto, desde aquí, hacia abajo, vamos a poner el largo total. Como ya saben, es desde la raíz de la nuca, hasta la raíz de la cola de nuestra mascota. Ese es el largo total, midiéndole por la parte de la espaldita. Ahora, lo que hacemos es, esta raya que hemos puesto acá, para hacer el óvalo para nuestra sisa, lo vamos a llevar hasta abajo. Muy bien. Ahora, de esta parte, vamos a medir unos 10 centímetros. Unos 10 centímetros, porque es la talla 3. Si el perrito es más grande, vamos a aumentar. Si el perrito es más chiquito, vamos a disminuir. En este caso, voy a poner 10 centímetros y voy a disminuir aquí, medio centímetro. Voy a hacer una raya, porque esta parte lo voy a sacar. Muy bien, para que el saco quede con una pequeña abertura. Bueno, de esta raya que hicimos, vamos a hacer esta curva para el corte de la espalda. Muy bien. Ahora, de aquí, de esta raya hacia acá, voy a separar un centímetro. Bien. Y desde esta raya que hicimos, vamos a bajar 2 centímetros. Muy bien. 2 centímetros. Los medimos de aquí para acá, 6 centímetros y bajamos 4. Hacia ese punto, desde los 2 centímetros que bajamos, hacia los 4 centímetros, hacemos esta raya. Y luego le traemos a la otra línea hasta estos 4 centímetros que ven aquí. Ya tenemos esta parte que va a quedar como una puntilla para la parte delantera del saco. Muy bien. Como ven, amigos, es súper simple de hacer en molde. Ahí está. Y, por supuesto, le vamos a cortar por aquí. Esto es para el saco. Ahora, para hacer la camisita que va adentro, yo tengo aquí. He cortado, considerando los 2 centímetros nada más. Lo hice hasta abajo y he cortado recto. Como ven aquí, esta va a ser la parte de la camisa que va a ir hacia adentro. Ahí está, amigos. Esta parte va a ir en tela blanca. Muy bien. Y ahora, les voy a explicar por qué hacemos estas puntas. Muy bien. Ahora vamos a cortar. Bien, amigos. Como ven, ya tengo aquí cortado. Está separado en 3 partes. Ahí está. Tenemos esta parte que va a ir la camisa blanca. Y esta del smoking. Y estas puntas se van a doblar así. Así va a quedar la parte del cuello. Y esta parte va a quedar la camisa blanca. Ahí está. Se va a cruzar con estos botones acá. Y listo. Así queda esto. Y como ven aquí, he señalado estos 5 centímetros. He bajado 7 centímetros de aquí para acá. Y 5 centímetros aquí. Lo he señalado con una rayita. Porque esta parte vamos a dejarle como un ojal. Para que por ahí salga la tira de la pechera de la mascota. Para no ponerlo hacia encima del smoking. Ahora les voy a mostrar cómo se hace la manga. He medido 28 centímetros. El ancho de la manga, como ven aquí. Y el largo de la manga, 10 centímetros. Ahí está, amigos. Así de simple. El puño. 24 centímetros. Lo pueden hacer en doblado. Ahí está. Para que les haga más fácil. De aquí a acá ponen 14. Y de aquí a acá ponen 12 centímetros. Luego de eso, estoy metiendo aquí medio centímetro. Para hacerle una pequeña corbita. Así como están viendo. Amigos, para hacer el pie de cuello. Vamos a medir. Considerando con todo para el cruce. De aquí para acá, 8 centímetros. Duplicamos. 8 más 8, 16. Y de aquí para acá, 12 centímetros. También duplicamos. 12 más 12, 24. 24 más 16, 40 centímetros. Esos 40 centímetros. Lo he sacado aquí, como están viendo. 40 centímetros. Acá le he doblado en la mitad. Y le hice una curvita de 3 centímetros y medio de ancho. Ahí está, amigos. Este va a ser el pie de cuello. Que también vamos a cortar en color blanco. Entonces, ya tenemos el molde completo. Camisa. Espalda, espalda, de la parte del saco. Delantera de la parte del saco. El pie de cuello. Y la manga. Estas 3 piezas vamos a cortar del mismo color que va a ser el saco. Y esta parte de acá va a estar cortada en color blanco. Igual que el pie de cuello. Si ustedes quieren ponerle un puñito de color blanco. También lo pueden hacer. Van a cortar una piecita de color blanco para ponerle a la manguita. Bien, amigos. Ya tenemos cortado todo en la tela. Tenemos la parte de la espalda. Ya está. Son dos piezas. Con corte en la parte de la espalda. Ya está. Tenemos también dos piezas de la parte delantera. Esta parte lo saqué para hacer el doblado del cuello. Ahí está. Esto va a ser un forro hacia adentro. Dos piezas también. Y también dos piezas de la parte de la camisa. Ahí está. Le he dado esta unos 3 centímetros también para el dobladillo. Para los botones. Dos piezas. Dos piezas del cuello. Y dos piezas de la manga. También dándole para el doblado del puño. Bueno, amigos. Ya tenemos cortado todo. Entonces, en el próximo video vamos a estar haciendo la confección de nuestro smoking. Espero les haya gustado. Y bienvenido nuevamente. Saludos, abrazos y muchas bendiciones para todos. Los quiero mucho. Y a seguir con nuestros proyectos. Hasta la próxima, amigos. Chao. Chau. 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 Chau.